hola hola hermosas hoy les mostraré algunos outfits usando faldas lisadas espero les gusten las faldas pisadas se suelen utilizar más que todo en ocasiones formales y elegantes la forma más sencilla de combinar una falda pisada es usando una camiseta básica lisa o con algún diseño de estampado para una ocasión casual puedes armar un outfit con una camiseta en color blanco una falda pisada en color amarillo un bolso en color azul y un par de tenis en color blanco o beige si quieres lucir elegante y sofisticada puedes combinar blusas con transparencias con una falda pisada en tela de satín estas faldas se pueden encontrar en diferentes tipos de largos algunas cortas y otras midi no 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 ¡Suscríbete al canal! Si hay otras ideas de outfits con faldas lisas les hayan gustado, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!